Cuando un grupo de rebeldes se hace con Skynet, John Connor envía al sargento Kyle Reese a 1984 para proteger a Sarah Connor y salvar el futuro de la humanidad. Pero se encuentran con una línea temporal fracturada del pasado y una misión nueva e inesperada. Reconfigurar el futuro. ¿Qué le han hecho a mi hijo? Únete al grupo de amigos de Kinépolis en Kinépolis.es para ser uno de los primeros en ver la película. Te esperamos. ¡Quítamelo de encima! Volveré. ¿Qué? Terminé el Thor Genesis, 10 de julio en cines. ¡Gracias!